¡Chacarera! ¡Metele, metele, 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 metele! ¡Adentro! ¡Vuelta, vuelta! ¡Metele, metele, 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 metele! ¡La segunda, la segunda! ¡Vamos! ¡Sigue la joda, sigue la fiesta, sigue la palma! ¡Adentro! ¡Sí, señor! ¡Qué lindo que baila la amiga Lucy, eh! ¡Zao! ¡Zapateale! ¡A mi amigo Mario Suárez! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Zapateale! ¡Qué pasa Gonzalo Hernández! ¡Ahí no va! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Y se viene! ¡Gato, gato, gato! ¡Vamos! ¡Uh! ¡A dentro! ¡Eso! ¡A la gente de Villa Tavisky! ¡Vaya! ¡Vuelta! ¡Otra más! ¡Fuelo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Segundita, vamos! ¡Seguimos bailando, gato, dale! ¡Adentro! ¡No bailás nada, Mariano Ibañez, eh! ¡Ja, ja! ¡Zapa! ¡Vuelta que sea! ¡Otra más! ¡Fuelo! ¡Sigue, sigue la fama, sigue la fiesta! ¡Saludamos a la gente de Brea Pozo, a la gente de Taboada! ¡Hola! ¡Gente de Lugones, Garza! ¡Seguimos bailando entonces! ¡Sí! ¡Escondido, escondido, dale! ¡A los amigos de Chaco esta noche presentes! ¡Sí, señor! ¡A ver, a ver ese muchacho! ¡Taco suena, taco suena, taco suena! ¡Miramos! ¡A ver esa chinita! ¡Meta las palmas, los changos! ¡Meta las palmas! ¡Meta las palmas! ¡Tucucu! Segundita ¡Meta las palmas! ¡Meta las palmas! Otra más Gira A ver, a ver esa muchacha Venga, venga, venga A ver ese chango Taco, taco, suena, taco, suena Aplausos para los bailarines señales Chacadera, chacadera para vener a Cris Luz Chacadera, dale ¡Alentro! ¡Ja, ja! ¡Otra! ¡Sapas y ale! ¡Otra más! ¡Último! ¡Fuego! ¡Fuego! La segunda, la segunda, son mayor, dale! ¡Sigue, sigue, sigue la espalda! ¡Venga, adentro! ¿Sapas y ale! ¡Venga, adentro! ¡Fuego! ¡Venga, adentro! ¡Venga, adentro! Sigue, 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 sigue Vamos a seguir entonces Y se viene, se viene Gato, 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 gato Porque a quien no le gustan los gatos Dale nomás Vuelta que sea Otro Sigue, 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 sigue Segundita dale Vuelta que sea El aplauso enorme para los bailarines, sí señor Selección de Chacareras Y nos vamos, nos vamos Dale, 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 dale Dale, 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 dale Qué sonido, eh Chacareras Chacareras Eso Saba Saba La segunda, la segunda, vamos Sigue la palma, sigue la fiesta, sigue la joda Otro A mi amigo Agusti A Sadri Tevez Otra más Un, dos, tres, va Saba ¡Vamos a la patria de Roby! ¡Otro! ¡Sopa! ¡A gastar esa bujuta! ¡Vamos! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Será hasta la próxima! ¡Viva Santiago del Estero! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos como vinimos! ¡Chacarera! ¡Chacarera! ¡Chacarera santiagueña! ¡Mierda! ¡Dale! ¡Otro! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Zapatea! ¡Zarandea! ¡Zapatea! ¡Otro! ¡Tuc, tac, tac, tuc, tac, tuc, tac, tuc, tac, tuc, tac, tuc! ¡Y nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Ay, no más! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Sí, señor! ¡El aplauso enorme! ¡Muchas gracias!